Hola que pasa chavales, hoy es Pido Chintonev y seguimos en Dreamworld, donde estamos bastante bien, la verdad no me puedo quejar Estamos bien, estamos bien, vale Se está haciendo, vale, creo que estamos intentando convencer aquí a estos muchachos Vamos a coger este cadáver de aquí, vamos, va Bueno, todos los cadáveres de verdad que me atacaron, no, eso no me acordaba y me mataron a, bueno, gente random Va, vamos a convencerte No, hemos fallado, no pasa nada Vale, ¿cómo estamos? Bueno, estamos remodelando todo lo que es ya las defensas para hacerlas todas de, las piedras al menos de granito, que es bastante importante Las defensas como tal ya están hechas, no tengo ninguna queja Me faltaría componente que me tiene que fabricar porque no tengo casi Aquí me están poniendo un montón de cadáveres, me parece bien Estamos haciendo lo que es la nueva zona de entierro, ¿vale? Porque todo esto lo quiero deshacer ¿Por qué? Porque también es verdad que en algún lado tengo que hacer la nave Y no lo había apretado, pero en algún ladito tendremos que hacer la nave Esto me están excavando toda esta nueva zona, que por cierto, no ha salido muy buena por ahora Igual que esta, así que hemos conseguido muchos recursos Aquí la verdad que me... ¿vale? A ver, podríamos aceptar 442 packs de residuos tóxicos Que básicamente me va a llenar esto a toque a cambio de una... Bueno, esto iría bien para Mumy porque sería el cuarto, ¿vale? Y un casco de marine prestigioso, que esto podría estar guapo, ¿vale? Pero con pesador, represión, esclavo, menos 10 Precisión, apuntar, más 15 Resistencia al entorno tóxico, más 50 Inmune al humo Y sensibilidad psíquica, más 5 Tasa de recuperación de calor neural, 0,03 No está nada mal También podemos pillar por un ojo arqueotécnico, que eso siempre está bien O no sé qué más, pero bueno, es que 400 de basura La verdad no me tienta para nada Seamos sinceros, no quiero 400 de basura A Poppa le he dicho No sé dónde está Revisión de edad exigida a Poppa, ya va para allá No me hace ni puto caso He comenzado el ciclo de revisión de edad Vale, tía para adentro A Mumy, ah, vale, no A Mumy lo estábamos curando, es verdad No, no estábamos... Salud, le estábamos curando todos los dedicos y todas las cosas Es verdad, es verdad, es verdad Estaba pensando, digo, ¿por qué narices insertar personas? ¿Tenemos alguno que... Maker, genes rebotando, genes tanto rebotando Y Alexis... Pues bueno, Maker, métete para adentro Vale, está bien, está bien, está bien Por cierto, no va mal, vale O sea, está avanzando bastante rápido Todo lo que es la construcción de... O sea, toda esta construcción El problema de esto es que me están haciendo mármol Que está muy bien Pero no me están haciendo granito Eso es caca ¿Vale? La verdad es que he construido... También la verdad es que he construido... He perdido productores Alguien se murió misteriosamente, ¿vale? No voy a decir quién Pero bueno Podríamos abrir esto dicho... Este de aquí podíamos abrir Este de aquí podíamos abrir Y este de aquí podíamos... Era este, ¿no? A abrir Vale No sé quién lo va a abrir Pero cuando me lo abran La idea es meter a los cadáveres aquí dentro Que para eso estamos haciendo esto Bacus Vale, vale, Bacus Bacus ermitaña, ¿vale? Vamos a poner aquí a... ¿Dónde está Bacus? No puedo ponerlo A ver, tú ¿Dónde va con el cadáver? No, menos Quiero que lo entierren aquí Pero... ¿Puedo asignar a Bacus? ¿Dónde está Bacus? Aquí están todos vivos Eh... Tú No, no puedo decirlo A ver Vale, colonos sin enterrar Vale, vale, vale Asignar con uno Aquí está Bacus Resignar Vale Eh... Tú Tú Bueno Eh... Precisa enterrar a Bacus Correcto Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vamos a hacer el primer entierro digno Del equipo Bien, bien, bien Ahí está Bacus Inventación voltada Acelerate Célula Regeneración No sé qué está Eh... 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 Aparte No No, no No hace lo que he hecho Metabolismo artificial Sí que verdad Y es para lo tenemos Egrado Esto no puedo hacerlo Todo eso está hecho Armadura marine Bombas Vamos a ver Por aquí abajo Queda algo interesante El cacao Podemos hacerlo Eh... Vamos a hacer las Braddor Por si acaso Vamos a hacer las puertas Tocha Claro, aquí está He puesto que quería recoger Todo Uh... Vale, quería recoger Todo el granito Y todo Que lo vayan transportando Porque me va a hacer falta Vale Pero claro No tengo ningún El único que tengo así Es Xavier ¿No? El único que pica Algo ahora mismo Sí Vale, este color Eh... Dos ver ¿Es como este? Eh... Vale Eh... Asignar para El que está muerto Vale Ahora asignamos aquí Correcto Y me faltaría este solo ¿Quién es este? Reversión de edad Esguida Eh... Wooger ¿Este quién es? Vamos a ver ¿Este quién es? No sé ni quién es A ver Ah, bugger El cerdete Este no está aquí ¿No? Sarsum Bugger No está aquí Vale Puedo decir Entrar en la cápsula De... Biocultura Ciclo de curación Reversión de edad Vale Bueno, tiro a pedir Esta era de otro Pero como ha pasado un tiempo Y no la ha pedido Pues lo podemos meter ahí dentro El reloj Es verdad que tengo tres ¿Vale? Es verdad que tengo tres tíos aquí Pero en un principio Dos, seis días Tres, siete días Y cuatro días No es mucho, ¿vale? Tener aquí a tres tíos Vale Es posible Y esto lo digo totalmente en serio Que los dos médicos Tanto este Como Popa Que son mis dos médicos Los he metido Sí Los he metido a hacer el cabra Tres Y tres Sí Mira, por favor Prioriza atendido Y prioriza atendido ¿Vale? Sí Vamos a considerar que soy idiota Y los únicos dos médicos que tengo Los he puesto a A curarse ¿Vale? Vale Vale, a este le he puesto una medicina Vamos a poner el bar otra vez Porque no quería que se muriera Está por encima de un 10% Puedes hacer lo que quieras Y este está Va, curadísimo también Vale, no hay problema No hay problema ¡Hemos encontrado oro! Y aquí quedaba algo de acero ¿Vale? También es justito, eh Bueno Vale, ya me están desmontando Esta mierda Que en principio me da igual ¿Vale? Aquí tengo un trocadaber ¿Qué coño tengo aquí? ¿También de madera? Tengo un trocadaber aquí Vale, color Bueno, si no entra Pues mira, es verdad Este es mío también ¿Vale? Asignar a Ho Lo asignamos ahí Por cierto, vamos a ver Las mesas No las puedo deshacer ¿No? Ah, no, así que puedo reinstalar A ver, las mesas Así que podemos cancelar Y desinstalar ¿Vale? Los sarcófagos En principio no puedo Esto Tampoco puedo Las columnas como tal No puedo desinstalarla Así que la desharnos Pero las mesas Así que no las podría llevar Bueno, no está mal ¿Vale? Al menos las grandes Hay que me las comprar A buen precio Este es mi lobo Mi lobo se acaba de comer Un cerdo que había por ahí De paso Vale Por cierto Riqueza No, a ver Una misión nueva Vamos a ver ¿Qué misión es? Disponible Recinto de misiones ocultas No Despertar ¿Cuál es la misión? Creo que era este ¿Vale? No Por no sé que es misionera Bueno, no vale Me había parecido Bueno, ya estamos quitando Todo esto por fin Porque ya da mucho Por culo todo esto Rabieta Zarsum A ver qué le vamos a hacer a Zarsum Bueno, no pasa nada Vale Eso no es un problema Pero bueno Hemos puesto ya aquí puertas O sea, estamos poniendo aquí ya puertas Vale, vamos a pillar todo esto Y la idea Y la idea es que he ampliado esto mucho en la zona Hemos encontrado acero compacto Vale, perfecto Vamos a tirar acero compacto para allá Perfecto Y la idea es que me hagan puertas Por todas las zonas Para que no puedan entrar Los animales ni nada ¿Vale? Que es lo que quiero Ahora mismo Por cierto, ¿cómo va? ¿Cómo va el resto? Ahí, revienta Revienta Ahí, ahí No dejen nada vivo Vale, me tienen que limpiar todo esto Tienen que limpiar todo eso Ah, vale Puede ser que me haya cargado Esto era una misión activa Que le ha cagado Puede ser De igual ¿Y esto por qué está activo? Bueno, porque eso Entiendo que es porque me sobra electricidad ¿Vale? Pero No me he dado cuenta Pero Wow Me sobra electricidad Y tengo activa las defensas No me haría falta Pero bueno Vale, me va a dar Vale Y una vez Estoy haciendo ya la última torreta Aquí tengo todo de casquillos de guace Me faltaría solo esa Bueno, y todas estas ¿Vale? Pero Creo que con las torretas Las heavy torres Va bien Incendio No vayáis todos a apagarlos Cábulo de puta Vale, ya tengo las puestas tochas Que eso siempre está bien Eh... Voy a empezar a tirar A hacer cosas de estas Podría tirarme ya a hacer todo esto Pero me voy a esperar un poco Bueno, el modulo de marine Me lo puedo plantear también Pero bueno, son cosas rápidas Que hacer Hombre Hombre, por si Mumy se ha despertado Es un sueño eterno ¿Vale? Aquí estamos Lo estamos viendo Super happy Vamos a tirar aquí también Unos pedazos de naves espacial Esto siempre está bien Porque me da de todo Bueno, vamos a pillar Vale, me gusta Ahora están haciendo la nave Compulsión alimentaria Acá Vale Me da parásitos musculares Especial animal Llego de corazón mayor Tengo un montón de cosas por hacer ¿Vale? Me he completado Alta inmunidad Ese gen me mola mucho ¿Vale? Eh... Impresionar gen Alta inmunidad Está muy bien ¿Vale? Vale Podríamos crear otro gen Que sea esta Eh... Mira Alta inmunidad ¿Vale? Esto me permite Velocidad de inmunición 110 Corredor rápido Más velocidad Estómago fuerte Gran daño Comparte cuerpo a cuerpo Y agresividad No me desagrada ¿Vale? Eh... No me desagrada Se queda justamente Menos 5 Y 5 de 6 Vamos a empezar combinación Y vamos a ir haciendo Vamos a mezclar gente ¿Vale? Que no siempre está divertido Podríamos meterle a Si le ponemos a mumi Esto Vale Eh... Perdería todo ¿Vale? Hemogénico Drenador de hemogénico Chupa sangre Coloadro Implante genético Pierna saltadora Eterno Inmortal Perdería todo ¿Vale? Vale Perdería Hemogénico Trenaje de hemogénico Chupa sangre Coagular Implante De piernas De piernas Eterno Inmortal Mortisueño Columna Columna punzante Psicosensible Sueño reducido Atractivo Corredor rápido Gran daño Visión oscura Eh... Sin cicatrices Inmunidad perfecta Sin sensibilidad Inmunidad a la toxina Curación ultra rápida Sensibilidad a los rayos Piel Pirofolia Metal Decía Recuerpo a cuerpo Y socialidad fuerte Eh... Regresar Una pregunta Pulmones antioxidantes Carne demacrada Cabello gris Piel gris Entiendo que esto No lo pierde, ¿no? Es que Superinmunidad Tiene superinmunidad Porque sí El cabrón Piernas saltadoras Pero esto No lo pierde, ¿no? ¿Qué es lo de la visión oscura? Joder Ah, perdería esto Pero esto Que es la base No la puede perder Es una putada Porque me gustaría Que perdiera esto Y no puedo A ver ¿A quién le podemos meter? ¿A qué humano más Tenemos por ahí Un humano normal? Vamos a asignar esto Y ordena la implantación ¿A quién? A Char ¿Pero Char es el niño? No, Char es el... Char es normal, ¿no? Char, quiere Char Vale, sí El primero Si le hacemos esto Es un baseline Vale Confirmamos Vamos a implantar eso Vamos a implantarle cosas a Char Porque Char en principio No tiene nada No, es un humano Normal y corriente Vamos a mejorarlo un poquito Vale, ha dicho evolucionado ¿Vale? Char ha evolucionado Ya tiene alta inmunidad Corredor rápido Agresividad Grande, aumento con el cuerpo Y estómago fuerte Está bien Char ha mejorado ¿Vale? ¿Qué Char? La verdad Lo podríamos hacer de combate La verdad O sea, me está diciendo Que quitar el suelo este Que cuesta una pasta De colocar No me devuelve nada Me podría devolver la mitad Dos de mármol Por ejemplo Estaría guapo O sea, me podría devolver Dos de mármol No pasaría nada Es una gilipollas Pero bueno A ver, usamos Es verdad que tengo un Jack Ahora No me acordaba Pero tengo aquí En animales Resulta que tengo Un Jack Tengo un lobo ahí ¿Vale? Tengo un Jack Es hembra Así que no me molesta Déjala ahí Bueno No es la mejor maravilla En el mundo Pero bueno Hostia tú Otro casco de Mecha Comandante Podría aceptarlo por esto Son bloques de arenis Que granito caliza Pizarra mamumil Piedra 300 Y madera Piedra Podría aceptar por un casco Podría aceptarlo Inanición Ir al lugar ¿Vale? Inanición ¿Quién? Coño Opa Darle Prisa Prisa alimentado Alimentado Este hombre Esta vez Lo podemos instalar Por ejemplo Aquí O sea Si dejo el suelo Ya vale La pregunta clave Lo haremos aquí Cuando me acaben de quitar Todo el suelo Haremos aquí Otro templo Pero bueno Vamos a dejarnos Como pueda poner El suelo de madera Le van a dar mucho Por culo Al resto de suelo Vaya hombre Y este suelo Si que me genera Si que me devuelve Algo de mármol Está bien Ir al lugar Ambrosía Pues bueno Ahí está bien Tratamiento médico Maker Pues alguien de la Misión caduca Vale tío Estamos a ver Si mira Tengo aquí Un núcleo estándar Porque quiero aquí Hacer un tunelador Vale Que molaría Hacer ya Un diabolus Por ejemplo Pero para eso Necesito Cosas Y no puedo Tengo para preparar esto Pero te meto aquí Alguien la palma O sea que aquí Tampoco puedo meter a nadie Al menos que no sea un esclavo O algo Así que vamos a hacer El tunelador Porque me tienta Hacer un tunelador Vale Pero bueno Lo importante es que Estamos excavando la montaña Tengo preparado todo esto Pero aún no lo he empezado a hacer Hasta que llega todo esto Flipas todo lo que me falta Por excavar Pero mola Porque ya tengo medio mapa hecho Podríamos irnos Aquí al antiguo compreso Voy a mandar una Expedición Formar caravana Aquí Lo aceptamos Y voy a mandar A En principio Tengo que mandar A Voy a mandar A Aquí me voy a mandar A Squid Vale Que es el que tiene Esto Mecanoide ¿No? Squid Vale Me voy a llevar También Tendría que Bueno Tendría que llevarme Me llevará a Mumy Porque mola Es el vampiro Y además cura Y en principio A cualquier otro Vale Voy a llevar a Addy A Squid Y a Mumy Esos tres yo creo que van bien No voy a llevar a nadie más de aquí Bueno obviamente los cegadores sí Y en principio ya está Vamos a Equiprovisiones Muy importante No hacerle caso nunca a lo que te dice esto Y me llevo Bueno va a 48 para 5 días Bueno 5 días no está mal Llévate si quieres No No hace falta heno Hierro medicinales Pues vamos para allá Está ahí al lado Es rapidito Y se puede hacer A ver debería de poner a alguien más A limpiar Vamos a poner un 1 a Cerdy A limpiar Y al niño ¿Dónde está el niño? El otro niño es Alexei Que aún no es Pero es Cerdy Que se ponga a limpiar Vale Y Pupi Si no tienes nada que hacer Estás adiestrando Cazar Cultivar esto Vamos a ponerte limpiar Vale también Más que nada Porque tengo la base llena de mierda Como siempre Es un coñazo Vale ya me han limpiado todo eso Ahora solo tengo que ver ¿Dónde coño me han dejado esto? Vamos a instalar Este aquí por ejemplo Vamos a hacerlo así Me gusta Así Vamos a hacer así Correcto Y ahora después veremos Todo madera Si se puede hacer todo de madera Va full madera Lo otro país Vale ya están viajando Estos tres Perfecto Vale Generando nuevos mapas Esto significa que van a llegar ya Vamos a dar un momento a pausa Correcto Vamos a coger esto Y vamos a empezar poniendo Madera Vamos a poner Madera Mármol Madera 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 Y mármol Ya está ya todo Podemos ir aquí ¿Vale? ¿Dónde están? Aquí Vale En principio todos Reclutamos a todos Cinco Y obviamente para adentro Dos Ahora van a hacer a todas hostias Si podemos Cegadores Nos reclutamos Que sigan ¿Vale? Y dejan la comida en el suelo Será gilipollas Bueno Hay que ver que Vale Obviamente Squid Coge el arma Y Mumi Coge el arma No lleva arma Muy bien Son gilipollas No sé por qué No lleva No me pregunto por qué Pero no lleva arma Mumi Bueno Da igual Vale Entramos aquí dentro Vale ¿Sabéis qué? Que ya que tenemos Dos cegadores Vamos a aprovechar Y vamos a ir Con los cegadores A investigar Vale Aquí ahora mismo No hay nada Podemos ir por aquí Vale Perfecto 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 Aquí hay un problema con esto Que esto peta ¿Vale? En principio Mumi Puedes abrir Esta caja Tú puedes abrir Esta caja Y tú puedes abrir Esta caja Cegadores Vámonos aquí Vale Y tú puedes abrir Esta caja Vale En principio No está mal Vámonos aquí ¿Esto qué es? Al contigo Consola de comunicación ¿Esto qué hace? Un antigo Consola Con unas juntas Faltan piezas valiosas Y todo lo demás Está desglosado Hasta que Esto para aquí ¿Vale? Antigo terminar enemigo Pero yo no quiero llamar a nadie Ah mira Aquí queda una Vamos a abrir esa caja Vale ¿Esto qué gen es? Me he tomado fuerte Y me he ir excelente Bueno no está mal Vale Ahora me está diciendo Que yo Joder Miedo Ahora está crítica Vale Me está diciendo Que yo podría irme yo de aquí No puedo reformar Haya un enemigo Vale Tengo que cargarme Si o si a los Mecas No me mola nada la idea Pero bueno Podríamos atacar directamente A este A ver No sería gracia por uno Vale Tú me ataca a este Si a punto le haces ¿Dónde vas? Te lo cuento Vale Muertísimo No, no Atáqueme este Bueno no Para abrir la puerta Este Pues a por este En principio Yo Mi ataque Debería ser superior Quiero decir Mi cegador No debería de Mi cegador Debería de cargarse A los suyos Que son de combate Pero para eso Hay que darle Moomy Ves tú Ala Va sobradísimo ¿Qué cojones? ¿No hay sensación ahí? Eh, quieto Para No hemos dicho nada Vale ¿Podemos seguirnos? Lo digo porque a lo mejor Podéis dispararle Cuando venga Néstor ¿Qué cojones ha sido eso? Vale Esos no son míos Vale, vale, vale Eh, Moomy Eh, por si las moscas Coagula de esto Y coagula aquí Cegador Muévete un poco Vale Vete para allá Y vete para allá Aquí podemos disparar bien Vale No le dispares a los A mis cegadores Porque parecéis idiotas Vale, Moomy Cargate de esto Se queda Atacar A ver, ayudar a ese Vosotros dos Y los aquí Vale, la área está segura Vale, perfecto Pues si la área está segura Nos vamos a pirar de aquí ya Reformar caravana Para ir a casa Correcto Obviamente nos vamos todos A ver, ¿qué me puedo llevar de aquí? Combustible Uranio No Los genes Toda la munición Obviamente sí ¿Esto qué es? No sé lo que es realmente esto Lo podría llevar No es que tenga un precio muy elevado Ni esto, ni esto Pero me lo puedo llevar No No pesa casi nada Esto también Los cadáveres Obviamente no me lo quiero llevar Obviamente la plata sí El drill también Lancero muerto ¿Cuánto pesan? Tengo No te creas que tengo mucho peso Aquí previsiones En principio Llévate todo esto Y esto ¿Vale? Estamos en 117 kilos Uranio me lo llevaría Pero pesa mucho Bueno, me podría llevar todo un anio Y no pasaría nada Vale, lo dejamos así Vámonos Enviar A la mierda Volvemos a casa Pongo a esto Hostia, tú No me esperaba para nada Que hubiera Una infectación Ni nada ¿Vale? Vale, vale Tenemos una pequeña Bonita Infectación Aquí Y eso no nos mola Nada Bueno, era de esperar Que tenga una infectación Aquí Pero bueno ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Obviamente Vamos a coger a todos A hacer de nuevo A estos dos De aquí Y me gustaría saber ¿Dónde coño es esta? Es que por ahí Yo creo que lo vamos a poner aquí ¿Vale? Y me gustaría saber Por dónde coño van estos Con un poco de suerte Llegan Llegan rapidito Pero bueno, vale Vamos a ver Que van llegando todos los colonos Vale, echar Vale, perfecto Es más Voy a cogerte Escolta 2 Que venga echando leche Vale Tienes armas también Vale Perfecto Tú también Vale, perfecto Tú Equípate con eso también Dime que estáis todos aquí Quiero poneros a todos En línea aquí ¿Vale? Porque esto tiene pinta De que va a doler Los niños ¿Dónde están los niños? Aquí uno Y el otro aquí Vale No hay prisa Tú No sé por qué Ah, claro Este vaso Ola La verdad que ninguno Está en tiro Vale, vámonos allá Y vamos a poner Grupo 1 Y lo vamos a poner Aquí ¿Vale? Que alguno dispare Coño Ahí estamos Vale Me van a matar Al constructor Eso lo tenemos Arrimido Vale ¿Dónde están El resto? Bueno Vienen por aquí arriba Vale No es que sea un problema Vale Vamos a dejarlo Que vengan a base ¿Vale? Estos deberían de ahí Poder encargarse Vale ¿No quedamos, bicho? No Vale Vámonos aquí Y seguimos disparando No sé qué quedará Vivo Pero ¿Qué le pasa? ¿Está quedado sin munición? No sé ¿Qué tiene? Muerte Agricola 1 ¿Vale? En principio ya está Vale En principio ya está todo Vale Pues entonces Desvinculamos Esto hacemos así Y trabajar Vale Perfecto Nada sigue Para tanto Vale Squid Grupo 2 En recarga Correcto Y el grupo 1 Pues habrá que repararle Las cosas Vale Obviamente Todos los animales Que hay aquí Cazar Bueno Bueno Vamos a fauna Esto está todo Cazar El ya que se me da igual Todo esto Cazar Y esto Cazar Vale Perfecto Pues nada Vamos a darle caña Tengo que vigilar Porque por ejemplo Mumi No tiene ¿Vale? Mumi ahora mismo No tiene arma Quiero saber por qué Mumi Una K Vamos a quitarte la K Esta Y a ver Que armas El K El este Y este gasta munición De 7 Por 54 Quitamos esta Y te ponemos Esta ¿Vale? Yo que sé Que coja cualquier cosa Pero que cojan armas ¿Vale? No quiero que estén sin armas Vale Hemos pedido constructores Hemos pedido cosas Pero Nada de la vez Muerte Múfalo 6 ¿En serio? ¿Por qué? ¿Qué le ha pasado a Múfalo? Creo que le ha crebillado ¿Vale? Vale Este tiene un problema Este tiene munición ¿Qué arma lleva? 5-5-5 Dice por 45 Nato Vale Vale Trabajo Tú eres Este no Vale Vamos a ver Porque creo que el problema Está que Quitamos esto Y ponemos Vale Claro Es la munición Que no toca Un 0 más Y arreglado ¿Por qué? Un incendio así Sin venir Ya ni me pregunto O sea De repente un incendio y fuera Tío Vamos a reparar Un par de mechas Unos de ejemplos Tengo que repararlos ¿Has recibido daños? Pensaba que no Pero Has recibido hostias Me va a destruir Vamos a ver Químico Combustible ¿No? ¿Qué es esto de aquí? O sea Mekir Se va a car Vale Eso es lo primero Pero ¿Sabéis lo que va a pasar? Si este hombre Se dedica Intentad arrestar A este hombre Antes de que la lié Intentad arrestarlo Uy la madre Que lo parió Pues menos mal Menos mal Menos mal Porque Haber apetado Básicamente Haber apetado Y Me ha dado por culo Lo que no está escrito Vale Muy bien Mekir Ala Vete Y a este obviamente Pisionero Vamos a Liberar ¿Vale? Pero ya Cuando quiera Que se Se hacía petar esto A la mierda Media partida Vale Ahora a Moomy Como tal Podríamos quitarle Extraer El Realizar Ligador a trompa Muy bien Implantar Y implantar De ojo bionico Quiero decir Como vampiro Quieres Implantar genes Podríamos hacer Un segundo vampiro Extraer Implantar Dentadura De administrador Se quita No pudo No pudo extraer Los genes De vampiro Se lo podría dar A otro ¿Vale? O sea Podríamos generar Otro vampiro Que no me importaría Por ejemplo Que Squid A ver Sea un vampiro A ver Es opción Lo estoy planteando Porque Squid Vale No hemos dicho esto Pero lo hacemos vampiro Ya que va a ser de combate Squid A ver Tenemos a Char Que no es que sea muy bueno el combate Y a Squid Que tiene 14 tiros Podríamos ponerlo a No sería mal Lo estoy planteando Y no sería mala idea Vale Ya que están aquí las cunas No estaría mal también Hacer aquí esto Voy a poner una idea Condición aquí Para que siempre tenga Una buena temperatura ¿Vale? Vale Quiero probar una cosa Si pongo aquí Mira ¿Ves esto? Si pongo aquí Que es una ciénaga Entiendo que esto Es una ciénaga ¿Vale? Barro Si pongo una bomba de humedad Todo esto se irá Quiero probarlo Tío Nunca he probado Hacer una bomba de humedad Pero bueno Vamos a probar Tengo muchos problemas Con los parásitos musculares Si A ver Parásitos musculares Está bien Vale En principio está bien Pero bueno Mumi Le podríamos pasar No sé si copiarle los Dat O sea Copiarle a Squid Que tiene 14 de tiro Y hacerlo también un vampiro Vale Aquí me están Tenemos un montón de componentes La verdad Hemos sacado bastante componentes Falta algo por picar aquí Tenemos el oro por ahí picado también Pero tenemos acero bastante O sea que por ahora Voy a estar quietecito Y voy a dejar que acaben De excavar Todo lo que tienen Vale Correcto Ya me ha quitado Quiero cambiar esto No sé si me dará tiempo Hacerlo Pero mi idea es Que Bueno sabes lo digo Que esta Como no tengo ahora mismo Muchos Muchos Recursos Vamos a hacerla de madera Así y así Vale Una cástula de transporte estrellada A ver ¿Qué tenemos aquí? Este de la facción Acuerdo Refugio espacial De acuerdo Efinum Facciones Acuerdo Entiendo que sería de este Podemos abrir el culo Sí hombre Sí vamos Se morirá en Ontoraz Mumi Ven Y coagúlalo Coagúlale el culo Vale Esquid Podías Hacerme esto No sé Salvar a este hombre Es que Aunque en verdad No me tienta mucho Pero bueno Lo haremos Vale Total No es mucho 25 días A cero Después lo quitaremos No me mola mucho Tenerlo Pero bueno ¿Qué se lo hace? Vamos a salvar ahí a un tío Es un momento de nada Vale Mumi ¿Dónde estás? Vas Eh Rescata al hombre Aunque sea cabrón Vale tío Se he vendido todo Bueno Puedo vender todo Lo que está tocado A este hombre Lo estoy vendiéndole Todo 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 Toda la ropa de mierda Y estaba viendo Si tenía algo interesante Y la verdad Que no tiene nada Literalmente No tiene nada Tengo todos los genes Tengo yo todo No tiene nada Es que no puedo comprar Y nada Porque tienen leche Que no me interesa Algo de carne Que tampoco Que sea muy importante Un tono de una vaca Si me hicieran Pero muy mayores Que tampoco me tientan Y tela Te voy a comprar la tela A cambio Mirad A cambio Te vendo yo Todo esto Vale Que tengo un montón De cuero Vale Pelas azul No De lobo De lobo Por ejemplo Ya me he pasado De lobo Piel felina Vale De oso Tampoco Es demasiado ¿No? De zorro De cujai Y tengo En principio Te podría vender La de oso O el pelaje azul Tengo un montón De pelaje Vamos a dejarlo así Voy a venderte De lobo ¿Vale? Hasta que consiga La pasta Si pongo todo Bueno Vamos a bajar Un poquito A ciento No A ciento cincuenta Por ejemplo Y me he pasado Bueno Pues nada Voy a bajar Y ya A ver Vale He vendido Muchas cosas Y hemos ganado Algo de pasta A mí No He pillado La tela O sea Sí tela Que me viene bien Que me vaya construyendo Esto Pobrecillo Me sabe mal Que estén Viendo ahí En el suelo Los pobrecillos Hemos puesto aquí esto Espero que sea muy importante En un futuro Esto me salve el culazo Y podríamos llamar Llamamos a la Llamamos a la A la tope Vamos a invocar A la mena Cinco militos Cegadores Y apocalipsis Vamos a confirmar Que puede salir mal Así por lo menos Acabamos el vídeo Como Dios manda Vale Y por si la busca Voy a reactivar esto Y esto Para tenerlo activado Oh Y está roto Vale Este porque está Vale Vamos a ver Mumi Esto significa Que me habéis picado Ya todo esto Sí Vale Me parece muy bien Que me habéis picado Todo esto Pero que estés aquí Picando piedras No es lo mejor Puede No se puede Investigar Tienes que ser investigadores Vale Se lo de que estés picando Piedras así Porque patata No me tienta mucho Vale Vamos a ver Creo que vamos a poner aquí Las puertas La verdad Correcto Esa puerta está ahí Por lo tanto Órdenes Mi idea es picar Vale Picar todo esto Picamos eso Y eso Vale Y eso ya queda aquí Como entrada Para Este submundo Vale Aquí me va a pasar igual Si quiero picar Todo Esto Podríamos picar todo eso Y poner puerta Aquí y aquí Vale Y aquí podremos Puerta Quizá ponga puerta Aquí Y aquí Si pongo la puerta así Significa que podríamos Venirnos Y picar Todo Esto Y esto Vale Y esto Así va a ir Correcto Ahí tenemos puerta 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 Correcto Ahora esto Ahora esto Ya lo podemos Extender Hasta aquí Creo que era Correcto Y hasta aquí Vale Lo clavo Vale Ya tenéis trabajo A ver Tengo el mod Puesto Esto que lo sepáis Que es el de que El acero No arde No arde Por lo tanto Aunque haya fuego aquí En principio No es un problema Porque no No me pasa nada Quiero decir No me va a quemar Los cables Están intactos Ni problema Huyendo el fuego Mumy Pues muy bien No sé por qué Bueno Filipo ya Realmente a Mumy Le podríamos A ver Bombero Mumy Te vas a poner Un 4 Vale Pobrecillo Vale Si me cae un rayo directo Se ve que sí que me hace daño Vale No Me tienta más Que me tienda Este fuego Bueno Tú vas a la zona médica Vale Me parece bien ¿Dónde están los pararrayos En este juego tío? No entiendo por qué No hay pararrayos Me estás diciendo De verdad que no hay Ninguna forma De poner yo pararrayos Incendios aquí Y evitarme Esta masacre ¿Qué pasa aquí? Y evitarme Que me caigan rayos Cada 10 segundos Esto está la polla De los incendios Para rayos O algo Por favor Mira Todo el rato Estoy lleno de incendios Voy a poner aquí esto Que vendrá bien Y no es coña Vamos a hacer una copia Hasta aquí Y vamos a poner Hasta ahí Correcto Y así me protegeré Del fuego No sé hasta qué punto Quedaría mejor Y esto es hormigón Vale Voy a poner hormigón Porque si esto se incendia Y pasa cualquier mierda Es un problema ¿Vale? Por cierto Aquí hay dos Tronquitos Que habría que talar ¿Vale? Acatamiento Médico de incendio Por todos lados Riego graso Eh Sociedad animal Esto que es Ahí Eh Si vale No me jodáis Si aún no he acabado esto Ya me estaban destrozando Me quedé ¿Tú dónde vas? Ponte ahí a dormir Y ya está ¿Esta cómo va? Por cierto Me estoy quedando sin sangre Eh Voy a tener que operar Voy a tener que sacar sangre A alguien Vale Más acero Para el body Bueno No está mal ¿Esto cómo va? Pues bien Te voy a poner aquí Las puertas O sea que Vamos bien Entre comillas Esto que me vayan excavando así Pues bien Tampoco es un Un problema Eh Prisa por edad Todo bien Tío Vamos a decir Ya otra vez El ataque Este mortal Hacia atrás Y ya veremos Cómo lo hacemos Esto funciona Esta es la duda Que tengo yo Radio actual 0,3 Radio se extiende En 6,4 días Tiempo de transcurrido 2,3 Wow No sé yo Cómo Estos barros Velocidad de andar Iluminación No sé cómo irá esto Pero bueno Por cierto Esta puerta ahora Porque está abierta Vamos a cerrarla Vale Me están reparando Todo esto Esto es porque No tengo trabajadores Ahora que me hagan Esto ¿Vale? Es un coñazo Pero es así Maquinaria compacta A ver Pues vamos a decir A Adi Que haga esto Y deje la fabricación Para después Adi Tú tienes Una cosa Tú tienes el arma Vale Pues te voy a decir Que equipo Bueno Vamos a aquí Y a Adi Vale Vamos a decir Que coja Un drill De estos Vale Perfecto Y así decimos a Adi Que descansa un poco Bueno Vale Vale Está descansando Está descansando Vale Por fin Ha llegado El apoco El apoco Le quito O esta Como se llama Que entiendo Que será Esta pedazo De bestia Que tiene Cargas de resurrección De 30 Por revivir A 30 Mecas O sea que Pero bueno Está por ahí Tiene que venir Por aquí Bueno No es un problema Entre comillas Este hay un montón De mierda Por ahí Pero el problema Es que no me sirve Para nada No tengo mucha prisa La verdad Hemos encontrado Maquinaria compacta Joder Por la maquinaria O sea No lo he dicho Pero mira Maquinaria 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 Había por ahí Más maquinaria Pero ya me la han picado Hay un montonazo De maquinaria Por aquí En este mapa O sea que está bien Porque ya tengo 56 Los mecanoides De la colmia Están moviendo Vale Esto es importante Porque ahora sí Que tengo que coger A totas Bueno a ti No porque te hace la mierda A totas Literalmente Vamos a venir Aquí Vale Este grupo Escolta Y vamos para allá Vale Miedo me da Pero bueno Hay que hacerlo Vale Tú Adi Te puedes poner aquí Correcto Tú Ponte aquí Tú Ponte Aquí Tú ponte aquí Vale Tú Ponte aquí Tú Y tú Aquí Tú ponte aquí Ponte aquí Me falta alguno ¿No? Mumi Ponte aquí Que vienen Que vienen Que vienen Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Me falta Xavier Que te vas a ir aquí Directamente Vale Y que vengan ya va Vamos chavales ¿Eso que es? Me cago Pone derrotado ¿Ya está? ¿Cómo que ya está? Me está disparando PEM La torreta Me está diciendo De verdad No puede ser No Aquí A ver Dispararme Que está vivo Vale Pues ya está Me cago Me he derrotado Me cago Eso está claro Pero Pero si no No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Juraría Que me lo he cargado Antes ni siquiera De empezar Bueno pues nada Obviamente Vosotros aquí Tú y tú En recarga Y nada Pues ya está Haced lo que queráis ¿Se ha puesto recarga? Ah vale Si Ha arreglado El mega perecioso Obviamente Lo vamos a cazar Me sabe mal Pero ya que estamos Y Pues tampoco ha sido Para tanto Estas torretas Revientan A mí no que estas torretas 14,5 Es que disparan La Sabot Tiene 63 Vale De penetración Tener en cuenta Que la Con 20 Atraviesa Mecanoides 63 Es una pasada Con AP Ya tiene 36 Lo que es Una hostia Como Dios manda Pero es que la Sabot Revienta Vale Ya no hablemos De las medianas Por ejemplo Las medium torret Tienen La Sabot Tiene 25 O sea Tres veces más Es que esto revienta Como Y de bueno Y después tenemos estas Que estas tienen Las de 8x35 Que tienen 32 No es mucho Pero bueno O sea Lo que revienta realmente Y no es coña Es esto Vamos a poner así Pero que voy a poner Dos torretas más De esas Segurísimo Porque por lo que revienta Vale la pena ¿Dónde está el chip? Vale Puede ir Pospa Que tiene Pospa que tiene Una vez Bueno Adi Pospa mismo Puede ir Y estudiar El chip este Porfa Hazme un favor Además mola Porque me recargan La torreta Súper rápido Y eso está Muy bien Bueno tío Pues con esto Al principio Yo ya soy feliz Vale Búfalo 10 está embarazado Perfecto Esto significa Que ahora cuando acabemos Ya podemos hacer Esta mierdecita Que podemos hacer El teserón Y el traje de mecalor El traje de mecalor Mola Tiene pinta De que mola muchísimo A ver que hace Un traje de Armadura asistida Con equipos de asistencia A los mecanizadores El traje de mecalor Amplia enormemente La banda ancha De mecanizador Pero Es algo menos protector Que una armadura pesada Específica Me da igual Pero que me da O sea me da una protección Protege todo el cuerpo Y tampoco Pero no me dice exactamente Cantidad de trabajo No me dice No me está diciendo Adulto No me dice Cuanto me da No me dice exactamente Pero bueno Eh tíos Flipante La paliza que le hemos metido Al mecalor De los cojones En una hostia Vale Que munición No sé lo que ha pasado Vamos a tener un montón De cadáveres aquí Que vamos a poder aprovechar ¿Vale? Eso está bien En principio ¿Dónde está esto? No está bien así ¿No? Ok Está bien Tampoco hay tanto Bueno Hemos encontrado mineral de plata Que cosa más rara Que cosa más rara Que me hayáis encontrar cosas aquí A ver dónde está Mineral de plata Perfecto Y hasta tampoco Suena haber muchos mineral de plata Es casi tan difícil De encontrar Que el oro ¿Vale? Vale Dejamos así Perfecto Vamos a investigar ya Eso Esto se va a transformar En comida Rapidito Y tíos Tengo 56 componentes Adi No sé lo que está haciendo Entiendo que triturar Bichos de estos Pero claro Lo que necesito yo ahora Y no es coña ¿Vale? Es que me empiecen a hacer piedra a saco Pero bueno No sé cuánto van a tardar Pero bueno Si no necesito cadáveres O sea necesito que me asalten ¿Vale? Porque así me asaltan Puedo sacrificar Y crear aquí Nuevos mentes Super monas Pero para eso necesito Que me ataquen Cosa que no me están atacando Eh Pues nada tío Lo dejo por aquí Os espero que os hagamos este capítulo Como siempre Dadle a like Suscribir Comentar Y nos vemos en el siguiente capítulo De Ringworld Adiós ¡Gracias!